Música Según el poema édico de Volus Pa, en el principio de los tiempos lo único que había en el universo era un vacío enorme al que llamaron Ginungagap. Del norte venía un gélido frío de Neflingheim, y del sur un horrible calor de Muspelheim. Cuando ambas fuerzas se encontraron en el vacío se formó la sustancia primigenia, el éter, que formó la vida, al gigante de hielo Ymir. También apareció una vaca mágica, Audumbla, que le daría leche, le cuidaría. Aparte del sudor del gigante nacería Zul-Helmir, y su hijo Ber-Helmir sería el primer gigante de la escarcha, de donde a su vez saldrían los Jotun, gigantes normales. La vaca comenzó a lamer un bloque de hielo, y de ahí salió el primer dios no gigante, Buri. Este tuvo un hijo por embarazo espontáneo, y dio a luz a Bor. Entonces entre ambas facciones comenzó una guerra, pero bueno, también hubo tiempo para el amor, ya que Bor se casó con la Jotun Vestla. Los hijos de esta pareja son los conocidos como Ases o Aesir, los dioses más míticos de esta mitología. Los primeros fueron Odín, Bili y Bé. Estos dioses mataron a Ymir, y lo despedazaron y con su cuerpo crearon el mundo. Su carne fue tierra, sus huesos las montañas, y su sangre mar. Se cuenta que esta sangre provocó un diluvio tal que todos los gigantes de hielo murieron, menos Ber-Helmir y su esposa. El cráneo de Ymir sería la bóveda celeste, sostenida por 4 enanos, Nordri, Sudri, Austri y Westri. Los puntos cardinales, vamos. Luego los Ases crearon a la diosa Sol y al dios Luna, Mani, movidos por sendos carros tirados por corceles. De la sangre de Ymir nacerían unos seres como gusanos. Los Ases los vieron, les dieron forma y les otorgaron gran inteligencia. Unos les salieron bien, y fueron llamados elfos, mientras que otros eran más darquetas, y fueron llamados enanos, trolls, gnomos, kobolds, nivelungos o elfos oscuros. Digamos que esta mitología mete a todos estos seres en el mismo saco sin distinción. El caso es que a estos enanos o elfos oscuros les gustaban las piedras preciosas, la herrería y esconderse en cuevas y madrigueras. Pero en Midgard no había vida. Un día Odín decidió tallar un fresno y un olmo con la forma de un hombre y una mujer, y de ahí salieron Ask y Embla, los adanes y evas de la religión nórdica. De estos dos saldría toda la raza humana. El universo mitológico nórdico constaba de 9 mundos. Estos mundos se encontraban, metafóricamente hablando, en las ramas de un enorme árbol conocido como Yggdrasil. Asgard era el reino de los dioses Aesir, y Helheim el reino de los muertos, regido por Ela, hija de Loki. Midgar, por su parte, era el reino de los hombres, nuestro mundo, creado a partir del cadáver de Ymir. Los dioses podían llegar fácilmente a él gracias al puente de arcoiris Bifrost, custodiado por Heimdall. En el Jotunheim vivían los nuevos gigantes de la Escarcha, descendientes de Vergelmir, y en el Vanaheim los Vanir, unos dioses de la naturaleza. Los elfos de la luz vivían en Alfheim, regido por el dios Frey, mientras que los elfos oscuros vivían en el mundo de Svartalfaheim, también llamado Nidabelir. Nifheim era el reino helado de oscuridad y niebla, donde van a parar los muertos de forma deshonrosa. De hecho, el Helheim está bajo este reino y forma parte de él. Finalmente, el Muspelheim era el mundo primordial de fuego, donde se encontraba el vacío cósmico y reinaba el gigante de fuego Surt. Tengo la cabeza que no sé si son negros, blancos, argentinos, suecos... Aparte de un árbol con mundos, este disco estaba habitado por muchos animales. El dragón Nidhogg comía de las raíces del árbol, tratando de tumbarlo para poder ventilarse al águila vigilante que habitaba en la copa. También había una ardilla llamada Ratatosk, que no paraba de malmeter entre ambos. Pero para cuidar del árbol estaban las Nornas, unas tejedoras que regaban sus raíces con las aguas del Pozo de Urdh. Entre los Aesir, los regentes de Asgard, Odín era el dios supremo. Sus poderosos hijos fueron el dios del Trueno Thor, el dios de la belleza e inteligencia Valder, el ciego Odur, y Hermod, dios mensajero similar al Hermes griego. También destaca Tyr, dios del valor y la guerra, muy querido por los daneses. Oenir, que fue con los Vanir tras la guerra contra ellos. Bragi, dios de la elocuencia. Y el ya nombrado Heimdall, que era el guardián de los dioses. Finalmente estaba Loki, señor del caos, que más que hijo de Odín, unos dicen que era hijo de los gigantes Farbauti y Laufi. Conflictivo, egocéntrico y megalómano, y además podía transformarse en muchas cosas, como en mortadelo. Así era Loki. Muy buena gente, muy buena gente para todos, muy buena gente, eh. El Notas se tiró a la gigante Angerboda, y tuvo tres terribles hijos. El enorme lobo Fenrir, la diosa de la muerte Ela, y la serpiente marina Jormungandr. Odín se enteró del nacimiento de estos monstruos, y a Ela la confinó en el Helheim, convirtiéndose en la reina del infierno junto a su perro protector Garm, y su caballo zombie Helhest. La serpiente fue arrojada al mar de Midgar, donde creció tanto que rodeó la tierra mordiéndose la cola, un ejemplo del símbolo del uroboros típico del medievo, que simboliza el ciclo eterno. Además, en esos mares también habitaba el terrible Kraken, un enorme monstruo marino quizás originado por avistamientos de calamares gigantes en el Atlántico. Necesitará otro barco más grande. Por su parte, al lobo Fenrir le ataron con una soga irrompible creada por los elfos oscuros, y en el forcejeo el lobo gigante se comió la mano derecha de Tyr. Las diosas de Asgard se llamaban Assyngur, y la más famosa fue Frigg, porque era la esposa de Odín. También estaba la curandera Eir, y también estaba Idún, esposa de Bragi y guardiana de las manzanas de la inmortalidad, porque resulta que estos dioses eran mortales, y tenían que comer de estas frutas cada cierto tiempo para volverse jóvenes otra vez. Otra vez las manzanas que dan la inmortalidad. Ya las vimos en la mitología celta con Avalon y en los mitos griegos en el jardín de las Hesperides. Aparte de los ases existían dos clases más de dioses, los violentos Jotum, los gigantes, y los pacíficos Vanir, los habitantes de Vanaheim, que aunque tuvieron una guerra con los ases hicieron pronto las paces. Ambos firmaron la paz escupiendo en un jarro, del que nació otro dios, Basir. Los enanos lo mataron, y de su sangre nació el hidromiel, una bebida muy querida por los nórdicos. Este hidromiel mágico daría el poder de poeta y músico de éxito a quien lo bebiese. ¿Cómo no te voy a querer? De estos Vanir destaca el dios del viento, mar y fuego, Nyord, y su esposa cazadora, Skadi, diosa del invierno. No duraron mucho juntos. También destacan sus hijos Frey, dios de la lluvia, del sol y de las cosechas, y que reinaría sobre los elfos, y Freyja, diosa del amor y de la belleza, y jefa de las valkirias. Frey tenía una poderosa espada, la espada de la victoria, pero se la dio a su mensajero Skirnir por ayudarle a ligarse a la gigante Gerda. Otras divinidades fueron las valkirias, poderosas guerreras elegidas por Odín, que tenían el poder de sanar las heridas. Eran ellas quienes guiaban a los dioses caídos en batalla hasta el Valhalla, una especie de paraíso para los guerreros más valientes. En el ejército de Odín, los guerreros más poderosos eran los llamados berserkers, cuyo nombre significa vestidos con pieles de oso. En la batalla acojonaban. Se nota, eh, se nota. A modo de curiosidad, muchos de estos dioses acabaron dando nombre a las semanas que ahora conocemos en inglés, una lengua germánica llevada a las islas británicas por los anglos y los sajones. EL MUNDO Odín reinaba a Asgard. Junto a él estaba su mujer y diosa de las nubes, Frigg, y sus cuervos, que todas las noches le informaban de las noticias más importantes del mundo y chismorreos varios. Fueron los precursores de Twitter. Un día Odín partió en busca de toda la sabiduría del mundo. Para hallarla tuvo que viajar a la parte más baja del Yggdrasil, a un manantial custodiado por el gigante Mimir. Este le dijo que para dejarle beber de aquel agua le tenía que dar uno de sus ojos. Odín dijo, me compensa, y se arrancó uno y a cambio obtuvo gran sabiduría. Aprendió el arte de las runas, la forma de escritura de los nórdicos a partir del año 200, derivada del alfabeto latino. Siendo el tío más sabio del mundo, el dios del viento ambicionaba aquel hidromiel creado por los enanos a partir de la sangre de Basir. Los tres recipientes donde estaba la bebida habían sido robados por un gigante llamado Sutung, porque los enanos mataron a su hermano. Odín se disfrazó y llegó a la casa de otro hermano de Sutung, Bauhi, y se ofreció a trabajar para él a cambio de un traguito del hidromiel mágico. Al final llegó a la cueva donde estaba la bella Gunloth, quien custodiaba el hidromiel, que le dejó darle un traguito al recipiente tras 3 días de pasión. Y fue Odín y se lo bebió todo de un trago para después convertirse en águila y volverse a esgar cagando leches. Sutung le perseguió, pero acabó muerto y parte del hidromiel cayó al mar, donde algunos humanos se beneficiarían de este poder artístico. Y también un dios, Bragi, hijo de Odín con esta giganta Gunloth, que se convirtió en el dios de la música. TOR Thor era el dios del trueno, hijo de Odín y de la diosa Tierra Yard, y poseía unos guantaletes, un cinturón mágico y un poderoso martillo llamado Mjolnir. Se casó con una giganta llamada Jansaksa, y con ella tuvo a Magni y a Modi. Luego se casó con Sif, con quien tendría la Valkyria Zurd y adoptaría a Ullr. Sif tenía una cabellera dorada larguísima, y un día Thor llegó a casa y vio que se había quedado calva. La culpa, por supuesto, era del travieso Loki. Thor le obligó a golpes a que fuera al mundo de los enanos para conseguirle una cabellera mejor a su esposa. Loki obedeció sin rechistar, y además suplicó a los enanos, hijos de Ibal, que fabricaran regalos guays para los Aesir en compensación. A Thor le dieron su famoso martillo, a Odín su lanza Gungnir y el anillo Draupnir, y a Frey un barco bastante molón y un jabalí. Esto aquí no lo vamos a comer con patatas. Odín, Loki y Oenir se fueron un día de excursión a Midgar, y en un desierto intentaron asar un solomillo, pero el fuego no parecía quemar nada. Resulta que un águila estaba usando magia, y les dijo que les dejaría cocinar a cambio de un buen trozo del asado. Vale, le dijeron, pero el águila cogió más de la cuenta y Loki se le echó encima. Resulta que el águila era el gigante de la tormenta Ciasi, que la agarró y la arrastró por medio desierto. A cambio de liberarle, le ordenó que secuestrara a Idun y se la trajera. Sus manzanitas eran muy codiciadas en el mercado negro nórdico. Loki así lo hizo, pero tiempo después, cuando los dioses empezaron a ver que envejecían, Odín y los demás se enteraron del asunto. Loki les dijo que no se preocuparan, que la iba a rescatar, y así fue. Loki logró rescatar a la diosa, y Ciasi acabó muerto por los ases. Los gigantes no paraban de molestar a los demás reinos, y Thor y Loki fueron a su mundo para poner algo de orden. Y por el camino se les unieron los hijos de unos campesinos, Cialfi y Rospa. Bueno, y un enorme gigante llamado Skrimir, que les guió hasta la fortaleza helada de Utgard. Una vez ante el rey Utgardaloki, éste les propuso una serie de pruebas contra los gigantes para demostrar su valía. Comer más, beber más, correr más… Los asesir fracasaron miserablemente en todas, aunque luego se enteraron de que Utgardaloki era Skrimir, y había hecho unas trampas impresionantes. Al final los dioses se piraron de allí bastante mosqueados. Es lamentable y es lamentable. Otro día Thor se despertó y su martillo ya no estaba. Loki se encargó de averiguar quién lo había robado, y resulta que había sido el príncipe gigante Thrym, que exigía a cambio de su devolución casarse con la diosa Freyja. Como la diosa de la belleza no estaba dispuesta a sacrificarse, Thor y Loki se disfrazaron de novia y sirvienta y fueron para allá. Durante el banquete de bodas, el gigante trajo el martillo y nada más verlo, Thor lo agarró, se quitó el traje de novia y se lió a hostias con todos los invitados. Mató a todos los gigantes y se quedó bastante a gusto. Un buen día llegó al reino un arquitecto junto a un caballo llamado Svadilfari, que les dijo a los dioses... Si me dais la mano de la diosa Freyja, os hago las murallas de Asgard en 6 meses. Los dioses no estaban por la labor, pero Loki les convenció para que las construyera. Total, ni de coña iba a cumplir los plazos y así le salía gratis la mitad de la construcción. Pero el tipo fue levantando las murallas a una velocidad pasmosa, y Freyja le dijo a Loki que o solucionaba el entuerto o le molía golpes. Loki descubrió que el constructor era un gigante disfrazado, y que el caballo era de gran ayuda para él, así que se disfrazó de yegua, sedujo al caballo, y juntos huyeron. Y Loki se quedó preñado de él, y tuvo a Sleipnir, un caballo de ocho patas que después regaló a Odín. Lógicamente, lo de las murallas fracasó para el gigante. Hay muchas más historias, como el Olmgang, el duelo nórdico, de Thor contra el gigante fanfarrón Rungnir, o los intentos infructuosos de Geiroth de matar a Thor. Pero dejaré que descubráis estas historias por vuestra cuenta. Ahora pasemos al fin del mundo nórdico. ¡Dios mío! ¡Echo al infierno! ¡Echo al infierno! Lo más característico de esta mitología es su dualidad entre los guerreros del orden y los del caos, algo común en las religiones indoeuropeas, mientras que en las de origen semitas suele ser el bien contra el mal. El caso es que esta gente creía que al final llegaría un momento en el que las fuerzas del caos, Loki y compañía, serían más y más fuertes, y acabarían con el mundo en un apocalipsis que ellos llamaban Ragnarok. La señal de este fin del mundo era la muerte de uno de los ases, Valder. Como no querían que muriera, Frigg hizo jurar a todos en el reino que no le matarían. Todos juraron menos una pequeña e inocua plantita de muérdago. Y así Valder se convirtió en inmortal, nada podía matarle. Loki quería cargarse a Valder, y disfrazado de anciana le preguntó a la diosa si había alguien que no hubiese hecho el juramento. Jajajaja, ¿pa' qué quieres saber eso? Saludos. Le contestó Frigg. Pero al final le contó lo del muérdago. Total, era una ancianita. ¿Qué daño podía hacer? El caso es que Loki cogió el muérdago y lo ató en la punta de una flecha, e hizo que el ciego Odur la disparase contra su hermano engañao. El dios murió y fue a parar a Helheim. Su cadáver fue puesto en una barca, incendiado y botado al mar, como mandaba la tradición, y su esposa nana, llena de pena, se arrojó a las llamas. Mujer, píllate una baja, estás santa. A Loki le encerraron por el crimen y le condenaron a que una serpiente le escupiera veneno ácido todo el rato. Los ases habían permitido que ese caos conviviese con ellos, Loki, y éste había expandido su maldad por la tierra, corrompiendo a los humanos que comenzaron a matarse entre ellos. Tanto el sol como la luna se dieron el piro aterrados, perseguidos por los hijos del lobo Fenrir, Skull y Hattie. Sin ellos llegó el terrible invierno Fimbul, y con ellos el caos. Los astros fueron devorados por los lobos, y el dragón Nidog estaba cerca de lograr tirar Yggdrasil, y Loki logró escaparse de la prisión. Entonces despertó la gigantesca serpiente Jormungandr. Thor fue para allá con su ejército para derrotarla, junto a Odín, Tyr o Frey, uno sin ojo, otro sin mano, otro sin espada. Cada uno tiene sus estrategias. Y entonces apareció el ejército de gigantes de Rym y Surt, que querían luchar contra los ases. Por otro lado estaba Loki, junto al lobo Fenrir y el perro Garn, también dispuestos a moler a todos a palos. En la batalla de Vigrid todos se enfrentaron en una lucha épica donde fueron muriendo poco a poco. Heimdall mató a Loki, pero Fenrir se comió a Odín de un bocado. El lobo fue entonces empalado por Vidar, y mientras tanto Thor logró cargarse a la serpiente gigante de un martillazo. Sin embargo, el guerrero acabó ahogándose en su veneno derramado y la diñó. Tras esto, un fuego infernal arrasaría a todo el mundo. Pero todo este apocalipsis acaba con una nota de esperanza, pues dice que un pequeño grupo de supervivientes de dioses y humanos volverían a repoblar la tierra, comenzando así de nuevo un ciclo infinito. Al final ese arbolito de Yggdrasil tuvo su pequeño retoño. LOS DIOSES DE LA MITOLOGÍA NÓRDICA En el episodio anterior hablé de los dioses de la mitología nórdica y sus aventuras más relevantes. La creación del mundo, el árbol Yggdrasil, las luchas contra los Jotuns, el Ragnarok... En este episodio voy a centrarme en las leyendas heroicas escandinavas. Estas historias, como las Edas, fueron escritas durante la Edad Media basadas en tradiciones anteriores, aunque estos relatos tienen más influencias de germanos, anglosajones y hasta de cristianos, que en aquella época era la religión más extendida por Europa. Además, cada saga tiene diferentes versiones dependiendo de su lugar de procedencia, así que he optado por quedarme con las versiones más extendidas o interesantes. LOS DIOSES DE LA DIOSA FRIG La diosa Frigg se enteró de que el caudillo vikingo Rerir, cuyo padre Sigi era hijo de Odín, estaba mohino porque no lograba tener hijos. Este Rerir había heredado el trono del Reino de Hunalan, que unos se identifican con el Reino de los Burgundios y otros con el de los Hunos. El caso es que Frigg decidió ayudarle, y cogió una manzana mágica y se la dio a su mensajera Gna para que se la llevase al chaval. Gracias a esto Rerir pudo tener un hijo, Bolsung. Este Bolsung tuvo 11 hijos, dos de ellos gemelos, Sigmund y Signi. Esta última tuvo una pedida de mano por parte de Sigeir, rey de Gautlandia, y fueron a casarse. No, no, ay qué error más grave. Durante el banquete apareció un anciano misterioso, era el mismísimo Odín, que clavó una espada en un árbol que había en el salón y dijo que la espada sería de quien la sacara. Todo muy en plan Excalibur. El único que pudo sacarla fue Sigmund, y como rechazó vendérsela al rey sueco comenzó una enemistad entre ambas familias que acabaría en guerra. En esta contienda Bolsung cayó muerto y todos sus hijos fueron colgados en árboles del bosque. El único que sobrevivió fue Sigmund, que pudo liberarse gracias a su hermana. Juntos llevarían a cabo su venganza. Juntos cojones. Para ello la chica decidió que si tenían un hijo juntos saldría alguien muy fuerte, pero para que Sigmund no se enterase se lo tiró disfrazada de hechicera. Esta gente es muy rara, ¿no? De este coito salió Sigmjotli. Después de un entrenamiento que duró años, fueron al palacio de Sigeir y allí se liaron a espadazos, matando a guardias y a varios hijos del rey. Sin embargo los Bolsungos fueron capturados, enterrados vivos, y como siempre Sigmund logró salvarles y arrasaron el palacio. Tras eso Sigmund le confesó a su hermano el incesto, y ante tal rechazo la chica acabó tirándose al fuego. ¡Urgencias! ¡Urgencias! Sigmund y su hijo volvieron a tomar el control de su reino. El nuevo rey se casó con Borghild y tuvo dos hijos más, Helgi y Hammund. Este último y Sigmjotli se enamoraron de la misma mujer, y todo acabó con las muertes de ambos chavales. Hammund fue asesinado por su hermanastro y Borghild, quien envenenó a este último como represalia. Tras esto Sigmund lo mandó toda la mierda y se piró a Dinamarca. Allí conoció a la princesa Jordis y se casaron. Tuvieron un hijo, Sigurd, pero el Bolsungo no llegaría a conocerlo, pues un pretendiente despechado de la chica le declararía la guerra. El viejo Sigmund iba ganando el combate contra su enemigo, pero apareció Din de forma random y se cargó a los dos. ¡El mundo está loco, 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 loco! El huérfano Sigurd Sigmundson fue criado en la corte del rey danés Jalprek. Su educador fue Regin, cuyo padre fue asesinado por su hermano Fafnir por no compartir con él un antiguo tesoro entregado por los dioses. Después del asesinato, este Fafnir se convirtió en dragón y custodió el tesoro. Regin vio potencial en el joven Sigurd y le propuso ir a matar a su monstruoso hermano. Allá que fueron y el chaval logró acabar con el dragón, cuya sangre le volvió invulnerable menos en un punto de la espalda. Pero entonces descubrió que Regin iba a traicionarle, y también se lo cargó. Lo que no sabía era que ese tesoro tenía una terrible maldición. Sigurd. Ahora rico que te cagas acabó en la corte del rey Gyuki y la hechicera Grimhill, donde se casó con su bella hija Gudrun. El hermano de esta, Gunnar, pidió ayuda a Sigurd para conquistar a Brimhill, una bella valquiria dormida por Odín cuyo palacio estaba rodeado por un muro de fuego. Sólo los más valientes podrían obtener su amor. Posiblemente la bella durmiente se inspirara en esta historia. Me tengo que tomar un valiumito, no puedo... Como Gunnar no lograba saltar la barrera de fuego con su caballo, Sigurd tuvo que disfrazarse de él y realizar la hazaña. Brimhill despertó ante Sigurd disfrazado de Gunnar, y se casó con él. El final de esta historia demuestra que hay que ser sinceros en las relaciones de pareja. ¿Qué pasó? Pues que un día las dos esposas discutieron por ver quién tenía el marido más valiente, y Gudrun enfadada le contó a Brimhill toda la verdad. La ex valquiria se quedó de piedra y fue a donde Gunnar para que matara a Sigurd o si no le dejaba. ¡Es el rojo, no! El hombre, sin saber bien qué hacer, optó por la opción más sensata. A mí me da palo, que lo mate mejor mi hermano Gudrun. Tanto Gudrun como Sigurd se mataron entre ellos y Brimhill se acabó suicidando. Respira hondo y no te exijas tanto. Gudrun lógicamente estaba cabreadísima, pero con el paso de bastante tiempo perdonó a su hermano Gunnar. En este punto de la historia entra el rey de los Hunos Atila, que se desposó con la chica en busca del tesoro del dragón. A Gunnar se lo cargó, y Gudrun, temiendo ser la siguiente, hizo un banquete mortal para el Huno. Gudrun había cocinado a los hijos que había tenido con el asiático, y se le debieron de hacer bola al rey, porque murió ahogado. ¡Quema claganto! Una forma de morir bastante parecida a la que nos cuenta la historia real, ocurrida en el año 450. Gudrun rehizo su vida con el rey Jonakar, pero como ordenó asesinar a su hija Svanthild, hizo que los propios hijos del rey le asesinaran. Y se acabó. ¡Qué bonita historia, ¿verdad? ¡Venga, hasta luego! SIGFRIED Este poema épico medieval escrito por algún juglar austriaco desconocido del siglo XIII recoge al personaje de Sigurd, aquí llamado Siegfried o Siegfriedo, y crea una especie de remake con la historia pero con algunos cambios y añadiduras. O puede que esta historia sea anterior, no se sabe con certeza. La historia empieza parecido. Siegfriedo logra matar al dragón y roba el tesoro de los Nibelungos, unos enanos hijos del rey Nibelung, que habían intentado estafarle. Cuando el héroe llega a la ciudad germana de Worms, se enamora de una princesa llamada Crimilda, que viene a ser Gudrun. El hermano de esta, el rey burgundio Gunther, pide ayuda a Siegfriedo para conquistar a la reina islandesa Brunilda, usando trampas, claro, en concreto con una capa que le hacía invisible. Soy así, me gusta la elegancia. El resto de la historia ocurre parecido. Brunilda se entera de la farsa tiempo después y ella y su marido quieren sangre. Con la ayuda de Hagen, un consejero de la corte que ambicionaba el tesoro Nibelungo que Siegfriedo guardaba, lograron hallar el punto débil del héroe, la única parte que no se mojó de sangre cuando mató al dragón tiempo atrás. Con esta info, durante una cacería Hagen lo asesinó y robó el tesoro, el cual escondió en el río Rhin. Pero la viuda Crimilda sabía que había sido él, y se vengaría. Después viene la parte de Atila, o rey Etzel, como aquí se le llama. Casado con Crimilda, el uno comenzó una guerra contra Hagen y Gunther, a quienes logró capturar gracias al caballero godo Dietrich von Bern, o Teodorico de Verona en algunas versiones. Crimilda torturó a los prisioneros con saña extrema, y ninguno confesó dónde estaba el tesoro, por lo que los mató cortándoles la cabeza. Y entonces fue uno de los compañeros de Dietrich, Hilde Brando, y con su espada partió en dos a la mujer. ¡AMÉRICA! ¡Woo! Final anticlimático, random y con Diabolus Ex Machina, tócate los cojones. Esta historia tan popular en Alemania sería remakeada libremente por Richard Wagner para el ciclo de óperas titulado El Anillo del Nibelungo. La saga de Herbor y la espada de oro Tyrfing fue una de las grandes inspiraciones para Tolkien a la hora de crear el mundo del Señor de los Anillos o el Hobbit. Los enanos Valin y Durin fueron obligados por el rey vikingo Svar Flami a forjar la espada mencionada, y para joder al monarca la maldijeron. No podrían fundarla de nuevo sin haber matado a alguien. Este rey perdió su preciada espada durante un combate contra el berserker Arngrim, que se la regaló a su hijo Angantir. El hermano de este, Jordbar, se enamoró de la princesa Ingeborg, y eso no sentó nada bien a su prometido Yalmar, un legendario héroe sueco. Este y su amigo Orvar Oth lucharon contra los berserker. Aunque Arngrim tenía la espada mágica, no pudo matar a Yalmar, y este le mató a él. Sin embargo, el héroe había recibido una herida mortal con el arma y moriría pronto. Orvar tenía una cota de malla irrompible y sobrevivió, mientras que Ingeborg se suicidó. Tras esta movida, la espada acabó enterrada en un túmulo. Sin embargo, Herbor la desenterraría. Esta chica, nieta de Arngrim, era una esquialmo, una mujer guerrera nórdica. La joven ansiaba el poder de la espada, pero el fantasma de su abuelo le dijo que si la cogía su familia estaría maldita. La chavala ni puto caso le hizo. Tiene un ego más grande que el Miguelete. Tras diversas aventuras, Herbor se cansó y acabó casándose con el príncipe Hofund. Tendrían dos hijos, Angantyr y el famoso Heinrich. Este chaval al principio era como la madre, muy temperamental, muy macarra, y le desterraron. La reina Herbor, preocupada, le regaló la espada maldita para que sobreviviera su exilio. Angantyr estaba acompañando a su hermano y éste decidió desenvainar la espada para admirarla. Sin embargo, la maldición le hizo matar a Angantyr. Tras eso, Heinrich vivió aventuras varias y acabó casándose con Helga, hija del rey godo Harald. Heinrich dio un golpe de estado y se hizo con el trono godo tras una guerra civil contra este rey y su hijo Halfdan. Con toda su familia muerta a manos de su marido, Helga se suicidó. Como veis, era una mala costumbre que tenía esta gente. Yo creo que se le ha ido un poquito la olla, ¿eh? Tras enviudar, Heinrich se casó con la hija de un rey llamado Rolaug, y tuvo una hija a la que llamó Herbor, como su madre. Eso sí, antes violó a una princesa una llamada Sivka, y la devolvió a su reino. De ahí nacería Loth, que al final será importante. Un día Heinrich estaba durmiendo y varios de sus esclavos le robaron la espada y le mataron, pero sus hijos se vengaron matándoles y pusieron fin a la maldición destruyendo la espada, o eso creían. A la maldición aún le quedaba algo que decir. Herbornieta tuvo que luchar contra los hunos liderados por Loth, su hermanastro. La chica acabó muriendo en batalla y con ella ahora sí la maldición. ¡Olé! Ejejejejeje VWolf es un poema anglosajón escrito en la Edad Media, posiblemente inspirado por una historia danesa más antigua. Los hechos tienen lugar en la isla de Selandia, en la actual Dinamarca. Allí un ser monstruoso llamado Grendel se dedicaba a acosar a los guerreros y criados del rey Hrothgar, en su palacio de Herod. Al parecer el monstruo se irritaba una barbaridad con los cánticos y el jolgorio que le llegaban desde allí, y estaba hasta los huevos. Años después la historia llegó a oídos de VWolf, el sobrino del rey de Gaudlandia. Este guerrero gauta reunió a 14 paladines y juntos fueron a salvar el reino danés del ataque del monstruo. ¡Ahí va a haber sangre! Una noche Grendel volvió a atacar el palacio, y fue recibido por VWolf y sus muchachos, que acabaron cortándole un brazo. ¡Esto es muy fácil! El rey estaba pletórico y dio una fiesta, pero ¡oh sorpresa! Apareció la madre del monstruo buscando venganza. Mató a un par de guerreros y se llevó el brazo de su hijo con ella. VWolf se negó a dejarla escapar y la siguió hasta su cueva dentro de un lago. Allí tuvo lugar una lucha épica contra ella. El gauta no podía herirla, pero entonces encontró una enorme espada, supuestamente de algún gigante muerto, y con ella logró matar a la ogra. Después le cortó la cabeza a Grendel para que no volviese a hacer travesuras, y VW pudo volver a casa como un jodido héroe. ¡Unbelíbelo! En la última parte del libro, un rey VW y anciano se enfrenta a un terrible dragón que ataca a su reino, debido a que un ladrón había robado de su cueva una copa enjollada. Un poco como Smaug en El Hobbit. El dragón era tan fiero que sólo su sobrino Wiglaf se animó a unirse a la lucha. Finalmente el héroe VW acabó muriendo en la batalla tras matar a la fiera, y el testigo del reino pasó a su sobrino. Y punto y se ha acabado. Suscríbete a este canal si quieres saber qué ocurrió en el pasado para que el presente esté tan jodido. Al menos para algunos, otros están de puta madre. Recuerda que ya están a la venta mis dos libros, Imperios y Espadazos y Agujeros de Guión. Os dejo enlaces en el comentario fijado. Y nada más, hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!